Hola mi gente Happy Sanguivings for everyone Ok Hoy día estamos acá celebrando el Día de Acción de Gracias Y bueno, como ven, en este país es una costumbre, una maravillosa costumbre Que adopté, apenas la conocí porque me encantó El Día de Sanguivings, Día de Acción de Gracias, se aprovecha de darle gracias a Dios Y de darle gracias a las personas que más queremos ¿Verdad? Por todas las cosas que han hecho por nosotros Y que han dado por nosotros Pienso que el agradecimiento es una bendición Una bendición muy grande, para el que la da y para el que la recibe Así que no dejemos de agradecer jamás Miren, cuando nosotros agradecemos, somos agradecidos No solamente de palabras, ¿no? Sino también de acción Cuando nosotros somos agradecidos Como que las puertas de los cielos se abren Y bueno, y viene una tras otra Las bendiciones hacia nuestras vidas Pero así, por montones Y pienso que es porque nosotros al hacerlo Hacemos felices Al ser agradecidos con alguien Que ha sido muy bueno con nosotros Nos ha enseñado algo Nos ha dado algo Pues entonces esas bendiciones Esa persona se va a sentir Se siente pues muy feliz Igualmente cuando uno recibe un agradecimiento Pues uno también se siente muy feliz Entonces, bueno Esas energías de felicidad Se echan de ver Dan su fruto Dan su resultado Pero cuando nosotros no somos agradecidos ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? Es como que se detienen las bendiciones Es como que quieren venir a ti Pero se encuentran con un muro transparente Y rebotan Y no pueden llegar No pueden llegar Por más en lo que tú hagas Por más en el esfuerzo que le pongas Por más en lo que quieras hacerle Pero no se te dan las cosas Y no se te dan Es por eso Porque tú mismo la has trancado ¿Ok? Por justamente Por ser así ¿No? Entonces el ser desagradecido Es como que trae Por decirlo así Energía negativa Y esa energía negativa No te trae nada bueno Y tranca las bendiciones Por algo Jesús En la palabra de Dios Nos enseñó A que fuéramos agradecidos Siempre lo fue Y bueno Es una gran lección ¿Verdad? Que todos nosotros Debemos aprender A practicar Cada día Como lo dije antes No solo con palabras Sino con hechos Para que así ¿Verdad? Las bendiciones siempre fluyan Fluyan, fluyan Y no paren No paren No paren Sigan, sigan, sigan Y no paren Mi gente Los quiero mucho Happy Sangre Para todos Gracias a todos Mis amigos Mi familia Por razones Este es mi celular Que se corta rápido En los videos No puedo mencionar Hablarles Darles mis agradecimientos Personales A cada uno de ellos Pero bueno Mencionaré algunos Gracias a mis padres Gracias a mis primos Y mis tíos Que siempre Nos estamos comunicando Como sea Por internet Ahí nos estamos apoyando El uno para el otro Nos hacemos barra El uno con el otro Este Gracias también a los amigos Joan Petit Su esposa Yolita también Mi amigo Julio Constantino Que apenas yo le digo Vámonos a caminar 10 kilómetros Bajo el 30 grados Faringey Bajo el frío Y ese no le para Y se sale conmigo Y van Y bueno Me compra la púlbola Todo lo que le digo Joana Mi amiga Que ahora me hace reír Muchísimo Y estamos ahí Bueno Igual que Elieza También Elieza Me hace reír bastante Y estamos ahí Siempre comunicándonos Hablando Como sea Este Los hermanos De la iglesia de Bubi Gracias por adoptarnos En su iglesia Por hacer nosotros Como Adoptarnos como familia Y Por hacernos sentir Muy queridos allí También Los amigos del Facebook Tal vez algunos conocidos No conocidos Pero saben Me gusta La comunidad que tengo En Facebook Porque ahí nos compartimos De todo Me río todos los días Con las cosas Que publican Los memes Las vainas Y bueno Y las cosas interesantes También que ponen Lo leo que casi Que todo Si se trata De cosas de salud Más todavía Pero bueno Las fotos que ponen Todo eso Me divierto Y no solo me divierto Sino que Me contenta Pues Me pongo muy feliz Ver como progresan Como tienen éxito Como pasean Como fastidian Como joden En fin Bueno mi gente Gracias Que el Señor Me los bendiga Me los guarde Los quiero un chorro Los quiero un montón Y un feliz día De acción De gracia De gracia Y un feliz día Sin Teatro